El pensamiento crítico principalmente se adquiere a través de la lectura. Es un proceso que va más allá de simplemente el hecho de pensar, por lo menos en unos exámenes, en unas conversaciones, uno da su opinión, pero también basándose en argumentos sólidos para poder concretar esa idea. Personalmente yo creo que el pensamiento crítico hace referencia a la capacidad que tenemos nosotros de observar las cosas desde un punto de vista más objetivo y pues tratar de analizar para llegar a unas conclusiones. Para mí el pensamiento crítico es razonar acerca de algún tema específico, siempre pensando en la razón. El pensamiento crítico se puede definir como la capacidad que tiene una persona de abstracción de una situación, un hecho o podemos decirlo en el ámbito de la educación, una tarea, de desea de que esta no se quede en lo concreto, sino que la persona sea capaz de llevarlo más allá de esa simple tarea que se le puso. Considero que el pensamiento crítico es tomar una postura frente a un tema o una opinión de manera analítica, o sea, analizar, ver los aspectos y las características de un tema. Mis profesores en psicología nos han inculcado mucho el hecho de que nosotros tenemos que ir más allá de lo que se nos enseña y además de eso, aplicarlo a nuestra vida diaria. Por ejemplo, mi profesor de teoría electromagnética, de física, es una persona que fomenta bastante que cuando uno está aprendiendo algo lo interiorice y que uno pueda cuestionar si lo que nos están diciendo es cierto o no. Mis profesores me han enseñado acerca del pensamiento crítico, claro que sí, porque cuando estamos en clase y el profesor lanza una pregunta que no es fácil, obviamente. Entonces tú piensas, te toca pensar, analizar dicha pregunta, todo lo que lo rodea, todo lo que incluye la pregunta y responderla de forma analítica, no tan fácil, no con cualquier cosa, sino responderla un poco más allá y dar una opinión y algo que sea, digamos, relevante acerca de lo que te están preguntando. Pues yo sí considero que en esta universidad varios profesores me han ayudado a agilizar de gran forma el modo en el que yo trato de analizar las cosas, por lo que sí diría que mi pensamiento crítico ha sido de cierta forma ayudado a desarrollarse por los profesores.